¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Y bueno, pues en esta ocasión vamos a conseguir la habilidad de Kai Kai. Esta es una habilidad evasiva para que pues obviamente no nos den con ráfagas y cosas así por el estilo. Es muy sencilla de utilizar, de hecho mi personaje la tiene ocupada. Tenemos que ir a la misión número 63. ¿Dónde estás? Aquí estás. Aquí vamos a poder obtener esta habilidad. Yo les recomiendo, pues pueden venir solo si gustan. Esta misión está un poco más sencilla. Cabe señalar que siempre pues las vueltas que demos y lo demás pues puede interferir un poco. De preferencia pues nosotros derrotemos a lo que vendrían siendo los rivales en turno. Les menciono siempre que tienen que dar más vueltas porque aproximadamente cuando ustedes ya tengan el 50% de habilidades desbloqueadas. Va a empezar a ocurrir que se tardan un poco y un poco más y un poco más en desbloquear lo que vendrían siendo las habilidades. Y Goku como le huyó a Wills, a Wills que diga. Pero eso no importa, vamos nosotros contra Wills. Entonces primero hay que derrotar a Wills. Aunque Goku esté de necio atacando a Wills. Y esto para cumplir los parámetros que nos pide la misión. No importa que me esté pateando y demás. Goku no va a escoger contra quien carajos pelear. Porque es la maldita máquina y aparte ya está perdiendo. Entonces yo soy el que carajos va a escoger contra quien estar luchando. Y Goku pues simplemente se supone que tiene que estarme ayudando. Y tiene que estar peleando contra Wills. No sé por qué carajos se le viene en la cabeza que la máquina puede escoger contra quien pelear. Entonces tengan muchísimo eso en cuenta. ¿De por qué derrotar primero a Wills? Porque Wills es un poco más complicado de repente. Y Wills es más inquieto de lo que vendría siendo en pantalla. Y como les estaba mencionando. Posteriormente que ustedes tengan ya un progreso más óptimo. De lo que vendría siendo su juego. Lo que va a estar ocurriendo es que. Pues la probabilidad de que salgan ciertas habilidades va a empezar a empeorar un poco. Entonces siempre tengan un poquito eso en cuenta al momento de estar desbloqueando habilidades. Aquí como pueden ver. Ah mira mi corte perfecta y todo. Todo por estar volteando a ver a Goku que ya no vine a estorbar. Y todo el daño que me dejé hacer por Wills. Pero bueno no importa. Esto lo podemos solucionar rápidamente. Por eso traemos las poderosas y más cápsulas. Ahí ya derrotaron al maldito inútil. ¿Cómo es posible? O sea una cosa es que nosotros lo seleccionemos. Y otra muy diferente es que la máquina ya no lo esté colocando. Pero bueno ya que más da. Ahorita lo derrotamos sin ningún tipo de apuro. ¿Dónde está ahora Civils? O sea hay que derrotarlo. La misión pues si hay que repetirla. No es una misión que vayamos a hacer a una sola vez. También depende un poquito de la suerte que tengan. Y todas las cosas así por el estilo. Entonces no se preocupen de eso. Vamos a derrotarlo. Como pueden ver no tienen tanta vida. O sea no es tanta necesidad de estarlos agazapando con ataques. Ni nada por el estilo. Kai Kai hace exactamente esto. Nos coloca en este caso a una distancia prudente de nuestro rival. O nada más hace que nos teletransportemos en el mismo sitio. Esto no sé por qué varía la habilidad. No es como la habilidad de teletransportación de Goku. Que si nos lleva exactamente siempre donde está el rival. Normalmente si la hacemos nada más nos va a desaparecer un poco. Y luego nos va a aparecer otra vez en el mismo lado. Ay Dios mío santo con esto. Ahí estamos. Ya le voy a poner seriedad. Porque si no me van a terminar ganando. Y eso me va a molestar muchísimo. Entonces. Vamos a derrotar a Bills. El dios de la destrucción. Ahí estamos. Y ahora vamos con los parámetros extra. Que son bueno los. Luchadores saltadores. Que no sé. Algo así le dice así el supremo Kaioshin. Al inicio del combate. Aquí ya se pone un poco más difícil. Nada que realmente nos pueda costar. Algo de dolores de cabeza. Ni nada por el estilo. Como pueden ver. La táctica es básica. No hay tanta preocupación. Y aquí ya vino mi maestro Kirilin. A apoyarme un poco. Eso es porque la vida pues obviamente se está mermando un poco. Entonces hay que recuperarla. Para que no haya ningún tipo de apuro. Las cápsulas no son necesarias que las traigan de hecho. Pero pues. Si son como yo. Que de repente se está distrayendo con otras cosas. Mientras está haciendo esto. Pues puede llegar a ocurrir eso. Ay dios mío contigo. Ahí estamos. Ven acá Bills. ¿Y cómo se detuvo en el último instante? Perfecto. Gracias Kirilin por defender. Ya se acabó su resistencia. Perfecto. Gracias Bills. Y según yo lo patí hacia abajo. No sé por qué. Voy a fijar en la repetición del video. Por qué carajo se fue hacia arriba. Pero bueno. Ya no importa. Está más que muerto. O sea. Derrotarte la misión. Lo bueno es que esta es más rápida. Entonces no hay ninguna apura. Ay mire. Me rompió la resistencia. Perfecto. Gracias Bills. Qué golpes pega. Eso sí. Creo que todavía tengo una cápsula. O voy a tener que aventármela. Así como ya vengo. Sí. Creo que ya me la tengo que aventar. Como ya vengo. Aquí Kirilin ya me está. Haciendo la mal obra. De que ya me esté estorbando. Un poco en lo que vendría siendo mi combate. Entonces ya vamos a dejar de jugar. Y tontear un poco. Es lo bueno de estas misiones. Hasta cierto punto me relajan. A comparación. Por ejemplo. La de. Goku y Vegeta. Donde. Tenemos que pelear. Rival eterno. Y la última. Esas misiones. Sí. A mi punto de vista. Son súper. 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 Estresantes. A diferencia de lo que podrían ser. Prácticamente las demás. Algunas donde sale Gotenks. También. Son un pequeño fastidio. De esas misiones. Entonces tengan también. Muchísimo en cuenta eso. Y también tengan cuidado. De que Bills no les. Haga lo que me acaba de hacer. Se me olvida. Su maldito ataque. También por eso. Pues Dermen. Soy distraído. No se preocupen. Ahí está. Vamos. Y como pueden ver. Me quería. Lo que vendría siendo agarrar. Ay Dios. Venga. Juego. Lo bueno es que. Me da el tiempo perfecto. Para derrotar a Bills. Ahí está. Y ya para qué. Me sirve que no tenga resistencia. Gracias Bills. Ahí está. Ya lo derrotamos. No hay ningún apuro. Y entonces. Así hay que hacer la misión. Varias veces. Hasta que nos suelte. Lo que vendría siendo Kai Kai. Tengo entendido. Que aquí. Si nos dice. En la pantalla. Que. Soltamos. O sea. Ahí se han tirado una habilidad. Por eso no hay ningún tipo de problema. Si venimos con varios. O solamente venimos con yo solo. Como en este caso. Espero que el video les haya gustado. Le den mano arriba. Compartan. Suscríbanse. De momento pues es todo. Nos vemos. Para la Prox. Y me dio una porquería de dinero. Pero. Bueno. Al menos la peluca. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa.